¡Viva Chiapas! ¡Viva Chiapas! ¡Viva Chiapas! ¡Viva Chiapas! Y mañana iremos a las vacas que es fijo en la programación, faltarán perras para otras cosas, pero aquí gastan un millón. Luego bajaremos a la plaza que llaman Constitución, no sé para qué cambian de nombre, siempre fue plaza mayor. Dejaremos que aguanten al crío el grupo de animación y a esperar a que empiecen las Jotas, que eso siempre es lo mejor. Y para bailar también habrá que pagar, no sé cuánto cobrarán estas orquestas, mira el José como se presta, la choni y alta tienen la voz del guitarrista. Y han empezado con la monserga, de rock ya se ha jodido lo de las rancheras, solo falta que pidana y chorra y andábamos que invitó a una cerveza. ¡Viva Chiapas! ¡Viva Chiapas! ¡Viva Chiapas! ¡Viva Chiapas! ¡Viva Chiapas!